Hola amigas y amigos, hoy os quiero hablar de una hipótesis que hemos registrado incluso ya el equipo de la revista Arcarica y yo, que hemos estado desarrollando hace unos cuantos años y bueno, podríamos comenzar diciendo esto que voy a decir ahora, pero después va a haber una segunda parte en otro vídeo donde lo vamos a explicar todo mejor. Nosotros tenemos la idea de que la Primigenia Jaén, Marroquíes Bajos que lo estamos viendo aquí, su esquema, y aquí también lo estamos viendo. Es un asentamiento que se convierte llega a convertirse en una verdadera macrópolis, o sea, el término macrópolis significa gran ciudad porque nunca fue una aldea grande, sino una gran ciudad, por alianzas de clanes ante el avance de un peligroso enemigo extranjero. Creemos que ese enemigo extranjero que es el que los fuerza a ellos aproximadamente hacia el 2500 a.C., hace unos 4500 años los lleva a tener que amurallarse de una manera tan espectacular, con cientos de bastiones, torreones, puertas y otros tipos de elementos defensivos como pueden ser también los mismos fosos, dobles murallas bueno, quien les lleva a eso a ellos seguramente son los descendientes de los esteparios que ya para esa fecha ya llevaban pues unos 100 o 200 años prácticamente ya repartidos conquistando toda la península ibérica y cuando decimos conquistando se puede sostener porque la genética lo demuestra o sea, vemos como van suplantando a medida que ellos van entrando va desapareciendo hasta quedar casi reducido a la mínima expresión los linajes paternos que estaban aquí antes eso solo se consigue mediante violencia, no hay otra manera es decir que dejémonos de lo políticamente correcto o sea, si un linaje paterno determinado o dos linajes paternos no da igual entran en un país que ya tenía sus propios linajes paternos y en el momento que entran, durante 100, 100, 300 años hacen desaparecer prácticamente a los que estaban aquí perdón, estoy un poco mal de... pues obviamente eso no es porque oye, vete de aquí que ahora vengo yo a vivir vete tú para otro lugar, así de manera pacífica no, no, eso seguro que fue algo realmente muy violento muy violento estamos hablando seguramente de batalla, de guerra, de conquista y eso se ve en toda Europa, no es solo en la Península Ibérica en la Península Ibérica, curiosamente, es donde menos se ve o sea, y esto no lo sabe mucha gente todavía o sea, digamos que esta expansión que hicieron los esteparios esta gente que viene desde la cultura yamnaya y en varios siglos ya son sus descendientes claro, no son los mismos yamnaya sino sus nietos o sus bisnietos cuando llegan aquí a estas partes del occidente por ejemplo, en las Islas Británicas la sustitución llega casi a un 90% o sea, que digamos que allí la cosa fue más brutal todavía pero en la Península Ibérica la sustitución podría quedarse entre un 70 y un 80% o sea, siempre quedó, pues eso un porcentaje de entre, bueno, pues entre el 20 y el 30% de los linajes que estaban aquí quedaron un poquito dispersos pero sobrevivieron eso sí, cuando llegaron la gente de la Gestepa a la Península Ibérica por las pruebas genéticas que tenemos durante por lo menos 300 años desaparecieron no se encuentra en el registro arqueológico ni uno de los que estaban aquí eso parece, eso parece porque después reaparecen después de como unos tres siglos reaparecen en pequeñas cantidades pero ya reaparecen e incluso llegan hasta aparecer en sitios arqueológicos donde predominan los esteparios y hay un individuo, por ejemplo con un porcentaje mínimo pero está ahí o sea, que de alguna manera llegan a ser aceptados después esos sobrevivientes que quedaron de los que estaban aquí antes desde el mesolítico pero durante los 200 o 300 primeros años desaparecen del registro arqueológico eso parece que puede llevar a pensar que no solo los extinguieron casi hasta hasta dejaron muy poquito sino que los poquitos que quedaron al parecer se fueron a algunos lugares muy escondidos a lo mejor se fueron a las cimas de las montañas a los lugares más recónditos donde precisamente no se hace arqueología porque esto es algo que mucha gente no sabe que en las cimas de las montañas por ser lugares tan altos probablemente y tan difíciles hay muy pocos yacimientos arqueológicos pero no es porque haya pocos sino porque hay poca exploración de búsqueda de yacimientos arqueológicos en las montañas más recónditas bueno, entonces a lo mejor algún día aumenta la arqueología de montaña de alta montaña y empiezan a aparecer cuevas o lugares donde se encuentra que todos esos hombres que estaban aquí antes de su linaje paterno cuando llegan los esteparios se escondieron allí durante un tiempo puede ser es lo más lógico porque no vemos exactamente para qué lugar del mundo se fueron simplemente desaparecen durante casi dos siglos o tres siglos en cuanto llegan los esteparios hacia el digamos hacia el 2600 2700 ya están llegando a la península ibérica y en el 2500 ya la presencia es casi toda la península ibérica ya bueno pues durante pues esos dos siglos tres siglos más o menos por ahí hasta el 2400 antes de cristo 2300 antes de cristo no es que empezamos a ver de nuevo en yacimientos arqueológicos o sea en sitios funerarios es cuando empezamos a ver de nuevo algún idó un linaje idó que eran los que estaban aquí desde el mesolítico algún gedó que eran los que el hombre típico que viene del creciente fértil del mundo caraneo anatólico afrasiático empiezan a aparecer después ya estoy hablando de 200 300 años después de que los esteparios ya se apoderan prácticamente de casi toda la península ibérica bien en esta época es cuando justo se erigen las murallas en Marroquia Bajo eso no es ninguna casualidad antes no habían necesitado nunca murallas porque no tenían enemigos grandes peligrosos naturales bastaba con tener los fosos concéntricos y que la función no era meramente defensiva obviamente era para tener agua por todas partes pero también servía era suficiente y tener algunas como han estimado los arqueólogos algunas pequeñas murallas de vallado de madera ya está o de adobe no necesitaban algo más porque no había un peligroso enemigo está claro que si las fechas coinciden con la llegada de los esteparios precisamente a la Andalucía a esa zona es porque entonces esas murallas se hicieron para protegerse de estos peligrosos invasores esteparios hay una parte que quiero dejar para otro documental que es sobre el tema de largar ahora de momento vamos a ver un poco esto que es muy importante vamos a ver el tamaño la magnificencia y el esplendor tan grande que tuvo Marroquías Bajos sin ningún parangón en estos tiempos que estamos hablando desde el calcolítico por lo menos hasta el bronce fíjense el tamaño aquí tenemos una comparativa en escala exacta bien medida de los tamaños de todo lo que vamos a ver aquí todo esto que vemos aquí en pequeño son pequeños asentamientos de la misma cultura calcolítica neolítica calcolítica de Marroquías Bajo que es la que sigue el diseño que se describe para la Atlante con un canal central y los tres anillos concéntricos esto sería la ciudad inicial por decirlo ya después se expande con otro anillo y con otro anillo más que no llega a ser completo según los egiptólogos es que estaba haciendo un vídeo de egiptólogía antes según los arqueólogos bueno en parte hay un arqueólogo que ha trabajado ahí que se pasa la vida en Egipto más que aquí que es egiptólogo también ya de paso lo digo bien el caso es que cuando comparamos estas ciudades todos estos son pequeños asentamientos que claro no le llaman ciudades solamente le llaman por recintos de foso aldeitas y cosas así o lugares funerarios y tal son de la misma cultura y el más grande que le sigue en tamaño vemos que no que tampoco no llega ni a la mitad vaya que no hay nada igual pero es que ahora comparémoslo con Jericó Jericó existió hace más o menos 10.000 años aproximadamente y se considera la primera ciudad del mundo fíjense que pequeñita es comparada con Marroqués Bajo entonces se considera que es la primera ciudad del mundo ¿por qué? solamente se dice esto en todos los libros porque tiene una muralla Marroqués Bajo llegó a tener casi si no me equivoco oficialmente demostrado por lo menos dos murallas hay quien cree que tuvo tres ¿vale? bueno como Jericó tuvo una muralla y un solo tiene una muralla y un solo torreón ya está no tiene bastiones un torreón y una muralla ya está un torreón al lado de la entrada por aquí más o menos y una murallita y miren que pequeña y nadie ha dudado de que sea la primera ciudad del mundo se le llama así la primera ciudad del mundo o proto ciudad que significa lo mismo proto significa primero por lo tanto cuando veáis que por ahí alguien dice bueno no es la primera ciudad del mundo sería la la primera proto ciudad es un disparate porque proto significa primero entonces es lo mismo decir proto ciudad que primera ciudad es lo mismo exactamente lo mismo pero bueno son triquiñuelas y truquillos que usan algunos para tratar de de que no quede muy claro eso de que era la primera ciudad ¿no? pero bueno en líneas generales se acepta en casi todos los libros de grandes escritores prestigiosos del mundo de la arqueología enciclopeias importantes se acepta que es la primera ciudad o proto ciudad como queramos llamarle del mundo y bueno sin embargo mira Marroquio Bajo es muchísimo más grande gigantesca es una auténtica macrópolis y sin embargo se le llama una aldea de campesinos grandes bueno eso los complejos de inferioridad de aquí típicos de aquí claro ahora comparemos con el tamaño por ejemplo de la bastida ¿vale? la bastida en total a Murcia es un poco más grande viene siendo casi casi el doble de Jericó pero sigue siendo muy pequeñita comparada con Marroquio Bajo o sea no hay nada repito no hay para ningún o sea no hay nada aquí no he introducido los millares pero también los millares no es es relativamente pequeña es más grande que largar y tal pero digamos que estaría en intermedio entre la bastida y Marroquio Bajo ¿no? está aquí los millares pero no en este plano se me pasó no tuve tiempo y no lo tuve en cuenta pero es es digamos la ciudad más grande después de Marroquio Bajo sería digamos la más grande que ha aparecido de este periodo calcolítico los millares en cualquier caso esto no tiene parangón como decía esto es único en esos momentos estamos hablando de Marroquio Bajo empieza realmente hacia el 5200 5300 pero claro este tamaño bestial por lo menos este tamaño aquí ya que es grande hasta aquí o hasta el cuarto quinto anillo ¿no? lo consigue más o menos hacia esta época que estamos viendo aquí hace unos 4500 años más o menos o sea en la época en que los esteparios están entrando aquí en la península ibérica ya en ese momento en ese momento en toda Europa no hay absolutamente nada igual en tamaño no lo hay ni en tamaño ni las murallas con bastiones que llegó a tener un montón de bastiones solamente en una se ha calculado más de 100 bastiones o sea que si sumamos todos los bastiones que pudo haber tenido pues a lo mejor llegó a 200 300 bastiones no lo sabemos estoy tirando por arriba porque no lo sabemos o por abajo me estoy quedando a lo mejor lo que sí sabemos que como mínimo una sola muralla esta tenía la del quinto foso pudo haber tenido más de 100 o 120 bastiones que ya es una burrada no hay nada igual absolutamente nada igual en esos momentos en todo el Mediterráneo ni siquiera en Egipto ni siquiera en Egipto hay una ciudad con tantos bastiones y tan grandes en esos momentos o sea en cuanto a dimensiones no de murallas es algo enorme bien entonces para nosotros ya digo esto es una teoría que estamos defendiendo los miembros del equipo de la revista Algarica y yo de hecho la hemos hasta registrado más que nada porque bueno vimos por ahí unos cuantos listillos que estaban intentando probablemente apropiarse de muchas de las ideas que estamos publicando y por si acaso porque hay muchos listillos y cuando aparezca después la evidencia contundente o la prueba que se está esperando tal de todo esto que estamos diciendo entonces después aparecerán los típicos dirán ah pues ya yo lo sabía ya yo lo dije antes ya yo lo publiqué pero después no pueden demostrar nada claro como siempre bien la gente de la ancestría Estepalia puede que se hayan aliado de algún modo con los colonos que podrían provenir del cercano oriente del mundo semita quizás o protocananeo que fundan el Algar porque decimos que nosotros creemos que el Algar fue fundado originalmente fundada por una población que viene una cultura una población que viene de la edad del bronce del mundo protocananeo o bien desde Anatolia pero es lo mismo porque esa gente del mundo protocananeo se expandió hacia Anatolia y no solo tienen la misma cultura los mismos sistemas de arquitectura los mismos enterramientos en pizoy como en el Algar los mismos tipos de copa alta como en el Algar o sea no solo comparten con el Algar todo la gente esta de Anatolia con la gente de protocananea que es la que tiene esa cultura más antigua sino que hasta genéticamente ya se ha probado que la edad del bronce en Anatolia en esos momentos con ese patrón con ese paquete arqueológico vamos a mencionar de momento tres cosas fundamentales ¿no? patrón arquitectónico militar vasija la forma de las vasijas en forma de copa con el vástago alto y enterramientos en pizoy hay más cosas pero vamos a centrarnos de momento en esas tres bueno esos tres elementos ya existían en lo que es el mundo del antiguo Canadá ¿no? todo lo que es Israel Palestina Líbano y Siria toda esa parte ¿no? ya existían ahí pero sobre todo en la parte más antigua más cercana digamos entre lo que sería entre Siria e Israel en esa parte de ahí ¿no? es donde estaba esa cultura protocananea se le suele llamar así protocananea es la que de alguna manera empieza realmente con esos tres elementos característicos ¿no? que son como ya decía en un sistema de arquitectura militar muy específico muy específico que lo vemos en el Algar ese tipo de vasija y enterramientos en pizoy se expande hacia Anatolia y allí en Anatolia prolifera en varios asentamientos muy importantes bueno pues ya se ha mostrado ya se ha demostrado genéticamente que son los mismos los mismos genes los mismos linajes paternos por lo tanto hasta lo más probable es que también tuvieran la misma lengua o sea que fuera una lengua protosemítica ¿vale? entonces no puede ser de ninguna casualidad que esos elementos tan claros y tan precisos de esa cultura que ya existían como mínimo 500 años antes de surgir el Algar el Algar surge hacia el 2200 antes de Cristo ¿vale? aparezcan de repente en la cultura del Algar rompiendo con todo lo que había aquí y justo una cultura que surge de cara a lo que sería la entrada por el Mediterráneo de las rutas que se han reconstruido por las cuales pudieron llegar todos estos navegantes ya se han hecho estudios y las dos rutas que hay una que va bordeando África y otra que va pasando más por las costas de Europa pero atraviesa digamos por delante Serdeña las dos terminan justo en la zona del sureste español ahí justo entre lo que es bueno el corazón del Algar entre Andalucía y Murcia terminan ahí precisamente o sea que todo apunta a que efectivamente y esto lo plantean un poco tímidamente pero lo plantean en el vídeo que está en el Museo Arqueológico en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid en la web de ellos en el canal de YouTube podéis ver un vídeo donde la conferencia se llama Últimos descubrimientos en la Bastida y la Almoloya 4200 años ¿vale? claro 4200 es la fecha que ellos dan en que surge la cultura del Algar con la Bastida para ellos la Bastida es la primera construcción que se hace el primer asentamiento bien en ese vídeo lo podéis ver como ellos explican claramente que ellos creen que son unos colonos el término colono lo usan los arqueólogos para decir gente que viene de fuera no endémica de aquí ojo que eso tiene que quedar bien claro a ver si se van a pensar que es colono de que viene colono que vino de no sé de Portugal no, no, no es siempre cuando se habla el término colono es una cultura que viene de fuera del país y se establece y ellos lo dicen bien claramente colonos y además aclaran colonos que pudieron venir desde las regiones del cercano oriente así afirma Rafael Micó en su intervención después Roberto Rich también dice que estos colonos llegan y fundan el Algar ¿vale? fundan el Algar y desde el primer momento que fundan el Algar crean o digo construyen esa muralla como una declaración de intenciones y de poder oye que aquí estamos nosotros y mira somos muy poderosos ¿entiendes? entonces quiere decir que esto es algo que ya han aceptado ellos en esa conferencia y en varios artículos que yo he leído también lo dicen aunque ellos siempre dejan como la puerta abierta porque saben que hay una polémica con eso de que hay una corriente de arqueólogos indigenistas o sea los arqueólogos que quieren que todo sea autónomo que todo surgió aquí y que nada vino de ninguna parte bueno pues obviamente hay unos cuantos arqueólogos que siguen creyendo que todas estas semejanzas tan brutales son simples coincidencias fortuitas eso no se lo cree nadie eso no va a ir a ninguna parte de hecho a nivel mundial por lo que yo estaba viendo en otros porque si quieres saber realmente que hipótesis son más verosímiles lo único que tienes que hacer es ponerte a leer lo que opinan de largar perdón importantes arqueólogos de distintos lugares del mundo no solo de la península ibérica o sea de Alemania de Inglaterra de Estados Unidos de Francia entonces he estado leyendo y todos están de acuerdo en que son colonos o sea gente que viene del otro lado que aquí se mezclan colonos indígenas obvio es que sería absurdo pensar que un pueblo que viene de cualquier lugar del mundo se establece en ese lugar y después se mantiene aislado sin mezclarse con esa gente para nada eso es absurdo obviamente perdón se mezcla con la gente que estaba aquí con los indígenas por decirlo de alguna manera convive con ellos seguro seguro y eso se reflejará en los estudios genéticos de alguna manera y también quizás admite algunos que otros elementos que se ha podido ver en el registro arqueológico que hay algunas cosas pocas pero hay algunas cosas que se ve que era que ya se hacían aquí antes que no es que la traen de afuera que ya se hacían aquí algunas cosas muy pocas porque en realidad lo que hay es una gran ruptura con todo lo que había prácticamente porque se rechaza por ejemplo todo el sistema tradicional de construcción que era circular o circular concéntrico que ya existía desde los tiempos del neolítico esa cultura del neolítico que alcolítico que hacía ciudades como Marroquíes Bajos de esta manera circular concéntrica bueno pues el Algar rompe con todo eso e introduce un nuevo urbanismo basado en la retícula cuadrangular en todas las ciudades y asentamientos más cuadrangulares casas cuadradas o rectangulares que siguiendo el mismo patrón que tienen en el otro lado de donde vienen también hay una ruptura con las costumbres funerarias las costumbres funerarias anteriores pues son los enterramientos normales en cilos en algunas hipogios o cavidades donde se ponen los individuos en ciertas posiciones con las ofrendas alrededor y ya está no, nada de eso el Algar coge y de pronto de entrada pues empieza con unos enterramientos en pizoi o en cistas que son como pequeñas cajitas de piedra planas y tal y parece que hay una especie de diferenciación e incluso social entre los tipos de enterramientos los de pizoi parecen de la élite de la gente más importante y los de cista ya de gente menos importante digamos, ¿no? bueno, todo esto también es novedoso o sea que está claro que es una cultura que viene con cosas nuevas que no es algo que estaba aquí después el sistema de construcción que utiliza para las murallas también es completamente diferente bastiones cuadrangulares no semicirculares que era lo que se hacía aquí y mucho más fuertes más sólidos también sistemas de defensa barbacana etcétera un montón de cosas que no estaban aquí usándose antes o no estaban muy claras todavía o apenas se estaba empezando a hacer algo parecido ¿no? como quiera que sea utilizan un sistema de arquitectura militar que es calcado calcado de lo que ya hacían los protocananeos 500 o 600 años antes y que ya se estaba haciendo en Anatolia esos mismos descendientes de los protocananeos que se instalan en Anatolia estaban haciendo también pues como mínimo 200 años antes de surgir el Algar entonces no está claro no puedes decir que de aquí fueron para allá porque si lo más antiguo que tenemos aquí es más reciente que lo que hay allá tú no puedes decir que entonces las culturas protocananeas y esas culturas anatólicas todo lo que tienen igual a los aquí es porque de aquí lo llevaron para allá no podríamos por mucho que le guste a alguien a los chauvinistas a los indigenistas a la gente más nacionalista ¿vale? pero no puedes probarlo porque no tienes aquí nada más antiguo ahora si mañana apareciera que se descubriera asentamientos de la cultura Algar que son de por lo menos 200, 300 o 400 años antes de los protocananeos entonces si se podría pensar en la posibilidad de que fueron de aquí para allá y después a lo mejor volvieron pero de momento no lo tenemos de momento lo más antiguo que tenemos es la Bastida del 2200 antes de Cristo ¿vale? de hace 4200 y por lo tanto es ya digo 500 como mínimo 500 años después de que ya existían esos mismos elementos en el otro lado entonces esto apunta a que efectivamente son colonos estos colonos llegan por ahí por el sudeste que es donde terminan precisamente las rutas favorecen entrar por esa zona de lo que es entre el oriente de Andalucía y Murcia por ahí es por donde favorecen las corrientes marinas y estudios que lo demuestran en navegaciones antiguas para llegar a la península ibérica por vía de navegación atravesando Mediterráneo entonces nosotros defendemos esa hipótesis estamos vaya prácticamente convencidos un 99,9% de que este es el origen de las GAR o sea gente de cultura o de etnia como queramos llamarle que podríamos utilizar el término cananea o protocananea que llegan aquí quizás más correcto protocananea que llegan aquí pues en esa época bien sea directamente desde el mundo de Canadá o bien sea desde Anatolia no importa porque es la misma cultura y se puede demostrar perfectamente es la misma cultura no sólo porque comparten en ese momento en ese momento la edad del bronce no sólo porque estas culturas de Anatolia estos sitios arqueológicos de Anatolia comparten los mismos elementos marcadores típicos de los que ya tenía la cultura protocananea sino que además tienen también los mismos linajes paternos genéticamente es el mismo pueblo y de ahí que haya que deducir que también hablarían hasta la misma lengua o sea que esta gente de Anatolia de esos momentos que llegan aquí a la península ibérica y fundan la cultura del Algar probablemente la lengua que hablaran fuera el protosemita o sea el antecesor del fenicio del cananeo del ugarítico del arameo o sea de todas las lenguas semíticas del acadio etcétera probablemente fueran gente que ya hablaba protosemita o protocananea o por lo menos pero difícilmente sería gente que hablara una lengua indoeuropea porque eso no se ve hasta varios siglos después difícilmente en esa zona en lo que es la cultura hitita y tal pero bueno quizás no haya que descartar que bueno que fueran ya como una especie de pre-proto-hitita gente que ya está llegando aquí con lengua anterior a la hitita un tipo de indoeuropeo antiguo anterior a la hitita podría ser podría ser pero no hay pruebas no hay verdaderas pruebas porque lo único que tenemos es que estos sitios de Anatolia que son idénticos a los de las GAR en esos elementos ¿vale? tienen los mismos linajes paternos que la gente de protocananea que es donde surge antes esa cultura con esos elementos tienen los mismos linajes paternos y maternos también incluso no solo paternos y tienen los mismos elementos típicos marcadores como decir el DNI ¿no? de esa cultura protocananea por eso nosotros creemos que esta la cultura de la GAR la civilización de la GAR ¿vale? es nuestra surgió aquí por supuesto y nos tenemos que sentir orgullosos de ella también y duró varios siglos ¿vale? por lo menos desde el 2200 hasta el 1550 que no es poco pero realmente es una cultura donde por lo menos sus fundadores por lo menos sus fundadores o sea los que fundan la Bastida y los primeros sitios vendrían de allá obviamente después de 100 años o de 200 años seguramente ya habría con ellos conviviendo gente de aquí ya se habrían mezclado por ejemplo con los esteparios que eran los que estaban dominando en esos momentos en la península ibérica y de hecho seguro que al principio tuvieron a lo mejor grandes conflictos pudieron tener grandes batallas con los esteparios por eso tuvieron que amurallar muy bien las ciudades en primer momento y puede que en algún momento los esteparios les hayan derrotado porque los esteparios lograron derrotar a todos por donde estuvieron pasando y después a lo mejor hubiera un cambio en la élite ¿no? y que la élite pasara a ser a lo mejor 100 años después de ellos llegar por ejemplo o 200 años después no lo sé habrá que ver los estudios de ADN pues podría ser que en un momento determinado tiempo después de haber llegado esos fundadores que vienen desde allá pues la élite dominante sea la de los esteparios y eso debería reflejarse en el registro genético o sea nuestra predicción es que el día que se publiquen los resultados de los aplos grupos que todavía no se han inexplicablemente no se han publicado y aunque hace casi ya va a ser más de 10 años seguro que yo recuerde por las notas en la prensa que se declaró que ya se había hecho el estudio genético pues llevamos más de 10 años esperando un artículo que dicen pronto pronto va a salir pronto va a salir pronto va a salir pero no acaba de salir no entendemos por qué tanto secretismo por qué se ha demorado tanto pero no se ha publicado todavía pero nosotros nuestra predicción es que el día que se publiquen esos estudios obviamente si publican todos los resultados y no se queda algo metido en un cajón que no es la primera vez que pasa en el mundo de la arqueología y la ciencia que cuando no conviene una cosa se le ha guardado un cajón y se dice de momento no ya veremos el momento oportuno para decir eso pero si se publica todo de una manera transparente nuestra predicción es que en el primer registro de la primera élite la más antigua la que llega con esos fundadores tiene que haber linajes J1 o J2 o un tipo de linaje G2 de allá no el G2 que estaba aquí y quizás algún C también o sea los linajes que son o un E1B que son los típicos que aparecen en toda esa cultura del Canaán y de Anatolia en esos momentos en que surge la cara eso es nuestra predicción la segunda predicción o la segunda parte de esta predicción es que 100 años después o 200 años después no creo que más el linaje dominante va a ser el estepario R1B o sea el R1B o cualquiera de los sublinajes del R1B que tiene varios sublinajes en la península ibérica que ya estaban dominando desde varios siglos antes en la península ibérica ya eran los verdaderos amos de todas las élites de la península ibérica nosotros creemos que entraron en un conflicto muy grande de batalla seguramente y en algún momento ganaron esa gente del R1B y se apoderaron de la bastida de la moloya y de casi toda la cultura del agar y entonces probablemente a partir de ese momento en el registro genético se tiene que ver como hay pasa de unos fundadores originales que podían ser J1 o J2 R1B o G2 o C pasa a dominante prácticamente en el 100% o el 90% R1E y desaparecen prácticamente ya esos linajes fundadores eso se debería reflejar en el registro genético de así todo lo que estamos viendo apunta a ello porque es prácticamente imposible si solo apareciera gente esteparia desde el principio no hay quien pueda explicar entonces esto no hay quien pueda explicarlo sería el mayor enigma de la historia porque sería el mayor enigma de la historia que una cultura que entra de golpe en la península ibérica innovadora se rompe con todo lo que existía y que cuando la analizas ve que es un calco en casi todo de lo que está en el otro lado en el mundo de Canaán y en el mundo de Anatolia sería el mayor enigma del mundo que lo que le saliera fuera R1B la gente que estaba aquí de R1B denominando y no saliera ninguno de los de allá sería repito el mayor misterio de la historia de la humanidad porque entonces no tendría sentido no tendría sentido ni es más mínimo porque esto no estamos hablando de pequeños elementos culturales de un estilo de vasija no sé qué que copian por el comercio continuado no se ha visto ningún comercio no se ha visto en el registro arqueológico que hayan evidencias de objetos que se comercian los típicos objetos que se comercian en el Mediterráneo en esos tiempos del otro lado aquí en el Algar no pero sin embargo lo que sí tenemos es la misma tradición de arquitectura las mismas costumbres funerarias y unos mismos tipos de copas también y también hay algo de en cuanto a armamentos y material también de bronce también vemos lo mismo exactamente entonces cuando cuando vemos eso pero no vemos que hay evidencia de que fuera producto de un influencia por un intercambio cultural la única explicación que queda y más cuando hay costumbres funerarias que es algo muy profundo en los seres humanos nadie cambia las costumbres funerarias de la noche a la mañana ¿vale? cuando vemos eso la única explicación que cabe es la de que los fundadores son gente que vienen de allá colonos vienen con toda esa tradición ya entonces el registro genético nos tiene que mostrar eso tiene que reflejar eso es imposible que el registro genético nos den a más lo que ya todo el mundo esperaba que tendría que salir ¿no? R1B porque ya estaban dominando ya varios siglos antes en toda la península ibérica y más nadie no eso no tiene sentido ¿vale? de hecho se conoce un individuo R1B de un sitio de un sitio que apareció en Córdoba de un sitio estepario perdón estepario pero resulta que es de una etapa que ya es más avanzada no es del fundador no es de la época de la fundación es de creo que de 1800 1700 ya habían pasado un par de siglos lo cual podría tener sentido con lo que he dicho de que los esteparios hayan logrado derrotar a esos fundadores y se hayan hecho con la cultura de las gara como ellos hacían por todos lados iban pasando por todos lados y se iban adueñando de la cultura que conquistaban y asumían todo el paquete arqueológico de la cultura que dominaban lo vemos que hacen por ejemplo cuando llegan aquí se estaban construyendo desde miles de años antes los círculos concéntricos o sea los recintos de fosos que le llaman los arqueólogos por no utilizar el nombre de asentamientos circulares concéntricos y que hacen ellos se meten los dominan los controlan se hacen con ellos pero siguen con la misma cultura siguen con las mismas vasijas con las mismas tradiciones que se hacían antes en ese lugar de enterramiento y prácticamente y todo igual y siguen construyendo también asentamientos circulares concéntricos ellos no no introducen realmente un cambio sustancial a nivel arquitectónico no no porque ellos prácticamente eran una cultura de guerreros y pastores eran gente que venían de un mundo de tiendas de campañas pastoreos y guerreros brutales no tienen una verdadera cultura arquitectónica no tienen una cultura un sello arquitectónico no lo tienen entonces simplemente se adueñan de los lugares y viven en esos lugares utilizan las necrópolis que ya se estaban usando antes quitan sacan los huesos y se entierran ellos eso se ha probado todo y ya está entonces por eso puede haber pasado lo mismo en el Algar se adueñan del Algar los vencen los derrotan se quedan con esa cultura y siguen haciendo lo mismo que hacían la gente de Algar siguen enterrándose en pisos y tal y tal eso es posible eso podría aparecer este sitio que os he comentado Córdoba es una cueva no es un típico enterramiento Algar y se cree que es Algar porque por la época y por un par de elementos de cerámica pero no aparece dentro de un enterramiento en pizoy porque eso solo era para las élites y en grandes ciudades en las ciudades en cuevas por ahí siempre son los restos solo óseos y algunos elementos de ofrenda que se ha podido catalogar como que son de la cultura de Algar y por eso se ha adaptado ese individuo como de la cultura de Algar pero repito ya es de unos 200 años más o menos después de haber surgido de haberse fundado la Bastida el primer sitio de Algar pero está dentro de lo posible está inesperable entonces la idea que tiene mucha gente por esa única evidencia la idea que se tiene es de que el resultado genético siempre se tuvo esa idea y va a salir lo mismo seguro que solo son R1B pero no se dieron cuenta de ese contrasentido no puede ser que desde el primer momento sean R1B porque el R1B no estaba en aquellos lugares del mundo de hecho el R1B que hay aquí en la península ibérica no aparece en aquellos lugares del mundo por ninguna parte allí aparece después ya a partir del 1500 justo cuando ya desapareció Algar aparecen los primeros registros un par de individuos nada más de R1B en aquel mundo en el mundo del protocanaleo y son de otros linajes que vivieron directamente desde la zona de las estepas que no pasaron nunca por Europa sino que pasaron por el Cáucaso hasta llegar ahí y hay uno solo uno que podría ser no está claro pero podría ser que pudiera haber venido de la península ibérica si ese ese único que hay es del 1550 o sea del momento en que desaparece Algar si ese se puede probar que realmente pudo venir de la península ibérica entonces podría ser alguien de Algar de la misma cultura de Algar que se fue para allá para la zona donde sabía que estaba el origen de esa civilización puede ser no lo sé de momento no lo sabemos lo que sí sabemos que solo hay un par de individuos uno que viene directamente en Cáucaso y otro que el estudio o sea la muestra genética no quedó completa entonces hay duda de si es un R1-B2 o es un R1-B2-A2-A2 no sé qué bueno lo típico que ya tienen sus propios marcadores ¿no? entonces como hay duda no se sabe si puede ser si fuera una de las dos opciones podría haber venido de la península ibérica pero si fuera la otra opción no podría haber venido de Centro Europa o de la zona del Cáucaso entonces por eso digo que no tiene sentido no se podría entender de ninguna manera el origen del Algar como un desde el primer momento con hombres dominando desde el primer momento de la fundación que fueran R1-B imposible repito porque no existían en el otro lado no existían directamente no existían lo único que había allí en el otro lado con esos mismos elementos del Algar eran J1 J2 C creo que también un H E1-B y un tipo de G2 que no es el que hay aquí de G2-A2 que no es el que hay aquí desde el Neolítico entonces alguna de esa gente alguna aunque sea uno de esos que he mencionado debería aparecer aquí como el linaje paterno fundador de la élite de la Algar no puede ser un R1-B desde el primer momento imposible 100 años después podría ser incluso 50 años después podría ser porque nada más llegar seguro que estos le fueron arriba a quererlo conquistar así que no me extrañaría que incluso 20 años después vaya nada más llegar hubiera una batalla perdieran y ya todo sea R1-B a partir de ahí pero por lo menos debería aparecer aunque sea algo vaya porque sería sería como pensar que que llegaron nada más llegar en menos de 10 años 90 años vinieron la gente que estaban aquí estos guerreros bélicos de este pario y los mataron a todos y se preocuparon incluso por hacer desaparecer los huesos de todos que no quedara ni un pedacito no sé dándole candela o tirándolo en el mar o yo que sé no eso es demasiado sería demasiado lo lógico es que aunque hayan ganado la batalla pues algún que otro enterramiento que estaba antes de ellos conquistar todavía esté debajo quedará debajo de alguna de las casas y eso lo hayan encontrado los arqueólogos por eso digo yo que sería muy extraño pero extremadamente extraño que los arqueólogos no publiquen después el resultado de él y no digan que todo el mundo es R1B desde el principio es que eso no no estoy seguro que va a causar una polémica muy grande y va a haber muchos arqueólogos importantes del mundo que no se lo van a creer no tiene lógica cuando ves una cultura tan clara con unos elementos culturales tan precisos que coinciden con otra cultura de otro lugar que ya existía antes después cuando se hacen los estudios genéticos se confirma se confirma la teoría hasta ahora ha sido así en todos los casos se ha confirmado que efectivamente los fundadores eran del linaje paterno de aquella cultura en la que se veía que venían de ahí bueno esto un poco se reafirma con la publicación que se hizo recientemente de un estudio que ha hecho una chica que es estudiante de dibujo científico pero que está implicada en un proyecto de antropología de la universidad de barcelona hace poco salió yo publiqué algo y hubo una polémica tremenda con eso la chica publicó una bueno la noticia la noticia en la universidad de barcelona se publicó la noticia con una licencia que es de 4.0 de esta que cualquiera puede publicarle incluso rehacer hacer obras derivadas de la foto o sea que no hay ningún problema no hay que pedirle permiso a nadie ni nada eso quedó más que claro aunque hubo quien se quiso ser el que no lo se enteró y entonces en esa noticia se ve pues los rostros que ella ha reconstruido con técnicas antropofísicas forense etc y aunque ella es más bien una artista pero ha hecho una reconstrucción dice dicen en las noticias también una antropóloga nos dijo que lo había hecho todo con el máximo rigor y entonces ella publica una foto como adelanto donde se ven un montón de individuos y yo pude ver en la foto muy fácilmente como había por lo menos 4 o 5 individuos lo estoy diciendo de memoria ahora porque no voy a usar la imagen para que no vuelva a surgir el mismo problema habían 4 o 5 individuos con claros rasgos semíticos o sea los claros rasgos que caracterizan a los caucasoides de la zona del Asia Occidental que son los la gente esta J1 J2 si J1 J2 los que dan origen a la cultura semítica a la cultura que hablaban el acadio el lugarítico el protocorraneo el fenicio el hebreo el arameo lo que se conoce como perfil semítico habían por lo menos 4 o 5 individuos que ella dice que esos individuos que ella reconstruyó son de los que han aparecido todos los que han aparecido en la moloya y en la bastida bueno habían por lo menos 4 o 5 pero clavadito clavadito en el perfil típico típico que más uno se puede esperar más típico imposible de lo que son el perfil de la gente semita que todavía hoy en día lo conocemos y sabemos como es pero también había por lo menos un par de individuos quizás dos más o menos que tenían un aspecto ligeramente mongoloide o de pómulos anchos medio chinados asiáticos que también es de esperar que vienen con los mismos esteparios vienen junto con ellos porque vienen de las estepas donde ya estaban muy mezclados los caucasoides R1B que eran de ancestría altaica muy antigua estamos mezclados también con otros más mongoloides y después el resto son los típicos de perfil caucásico predominante en toda Europa que viene ya con ese perfil desde la misma cultura de Yamnaya de los esteparios o sea que lo que ya estaba reflejando esa reconstrucción que ya hizo era lo que ya nos esperábamos que haya una mezcla de individuos que vienen del otro lado que son los fundadores los descendientes digamos de la antigua élite fundadora y además se veía que en mayorías eran los del tipo europeoides que serían esteparios con los del tipo esteparios que seguro terminaron dominando y convirtiéndose en la élite principal después de pasar un tiempo y bueno esa es la hipótesis que nosotros tenemos y repito el próximo vídeo que va a ser un poquito más corto que este lo prometo y mucho más entretenido porque va a ser solo imágenes imágenes con muy poca explicación porque va a estar claro voy a mostraros de una manera bien clara poniendo en una parte de la fotografía de la imagen a la izquierda por ejemplo evidencia de Largar y a la derecha evidencia de sitios de Canaán de sitios de Anatolia y todos esos sitios conectados todos con una misma cultura con unos mismos genes y probablemente con una misma lengua que sería protosemítica y vamos a ver de una manera bien clara no va a quedar ni la más mínima duda de que la cultura de Largar es sin duda descendiente de esa civilización que podríamos llamar protocananea por llamarlo de alguna manera porque como parece que surge allí en el mundo de ese mundo de Canadá antiguo donde empiezan a surgir los pueblos protocananeos los primeros que precisamente empiezan a escribir con un sistema de escritura pero vamos a demostrar como queda bien claro bien claro que esa cultura protocananea se mueve hacia Anatolia allí tiene varios sitios importantes y esos sitios que tienen Anatolia son los que más se parecen precisamente en detalles muy concretos son los que más se parecen a los de Largar o sea que es muy probable entonces que la gente que llega y funda Largar no venga directamente del mundo de las costas de Israel de Siria o Líbano o Palestina sino exactamente desde la misma Anatolia que se irá atravesando Turquía saliendo por el mar hasta llegar aquí al sur de España y fundar la partida y ahí y a partir de ahí bueno vemos como la civilización se va extendiendo desde lo que es cerca del mar se va extendiendo la civilización de Largar hacia el interior se va abriendo como un abanico hacia el interior pero nunca llega nunca llega por completo obviamente porque desaparecen en 1500 en 1550 más o menos de Cristo nunca llega a ocupar toda la península ibérica completa algo ocurre en esa fecha no se sabe qué fue es un misterio pero desaparece de golpe ya está quedan unos pequeños vestigios de continuidad pero son pequeñísimos o sea lo que es la civilización pierde todo su poder en ese momento esa será otra historia que intentaremos contar en un tercer vídeo porque puedo dar un adelanto casualmente esa es la misma fecha exacta 1550 antes de Cristo en la cual en el Critias de Platón se dice que desaparece la civilización del Atlante de los Atlantes cuando dice que los reyes que vencieron y derrotaron a los Atlantes eran los reyes quecrópidas entonces los menciona quecrops Erecteo Ericitón y Eriptonio bueno pues según la propia cronología de los griegos de aquellos tiempos antiguos esos reyes vivieron exactamente entre el 1580 y el 1500 más o menos y hacia el 1550 es cuando se fija en esas mismas cronologías un gran cataclismo que provoca una gran destrucción un gran cataclismo de inundación que ocurre antes del Deucalión el Deucalión lo fijan en el 1529 quiere decir que un poco antes en el 1550 ocurre otro cataclismo enorme que crea una gran destrucción un gran diluvio una gran inundación y coincide con la destrucción de la Atlántida y el final de la Atlántida entonces quizás quizás no sea mera coincidencia probablemente el final del Algar coincida con la destrucción o algún tipo de catástrofe que ocurrió que afectó realmente a las zonas de las costas de España y la gente del Algar probablemente fueran los últimos de alguna manera que se habían adaptado a la civilización que había aquí antes desde por lo menos hace 11.000 años donde sí había una continuidad entre los pueblos del Mesolítico llegan los del Neolítico conviven juntos hasta que llegan los Esteparios y los Esteparios se hacen con el poder por lo tanto es lógico que los Esteparios R1B fueran los últimos reyes de la élite de la civilización Atlántica o sea de los Atlantes de estos pueblos del Atlántico que incluía no solo gente del Atlántico sino que llegaba hasta el mismo sur de España o sea hasta estas regiones por lo menos donde surge el Algar es posible pero bueno de todas maneras eso lo desarrollaremos mejor en otro vídeo con todos los elementos y todas las pruebas para que ustedes vean que existe una gran probabilidad la coincidencia es muy extraña también en 1550 es la fecha en la que los Hicks esos misteriosos Hicks que se creen que eran pueblos semitas pero no está muy claro otros piensan que eran una confederación de pueblos semitas con otros pueblos que no se sabe no se sabe de donde vinieron y que habían dominado Egipto durante precisamente la época en que el Algar estaba en su esplendor ellos eran los que estaban dominando Egipto también en 1550 desaparecen son derrotados por los egipcios y ya está y son dispersados hombre eso es demasiada coincidencia ¿no? probablemente ahora estamos viendo que está en los mismos R1B este pario de la península ibérica estaban allí en Egipto incluso ya después en dinastías posteriores en la misma dinastía que los derrota en teoría ya aparecen también R1B en las élites de todos esos estados egipcios que estaban en aquellos momentos fragmentados como pequeños estados ¿no? como pequeños estados pero vuelve otra vez a reagruparse el poder egipto en la dinastía XVIII y ahora resulta que se ha descubierto que todos los amenófidas los tumósidas hasta Tutankamón eran R1B como el que hay aquí en la península ibérica y en todo el occidente del Atlántico o sea está claro que no pueden ser no pueden ser el R1B desde los tiempos de las pirámides o desde las primeras dinastías ¿no? eso más bien parece como que era la élite que estaba con los mismos egipcios probablemente pero que una parte una parte prefirió quedarse en Egipto dominando Egipto pero según aceptando como un acuerdo aceptando la religión egipcia la lengua egipcia o sea todas las costumbres egipcias y otra parte fue expulsada probablemente es que todo encaja la fecha el momento todo ¿no? son demasiadas coincidencias el fin del Algar con el fin de los gixos misteriosos que se sabe que eran se cree que eran semitas pero confederados con miséricos o minoicos que son gente que también tienen R1B o sea es muy extraño ¿no? pero también son gente que tienen J1 y J2 los minoicos también o sea digamos que yo creo que ahí hay una conexión muy interesante y no me extrañaría nada que la gente del Algar pertenezca a la misma cultura que se alía que de alguna manera se convierte en aliada ¿no? en una confederación con otros pueblos del otro lado que eran parientes de ellos a fin de cuentas pueblos protocananeos entonces la cultura del Algar unida a esos pueblos protocananeos juntos todos ellos con los minoicos también que tienen los mismos linajes paternos que los de los protocananeos pues crean una confederación que es la que se llama los gixos y es la que invada Egipto en el mismo momento en que está en el esplendor repito en que está en el esplendor el Algar y justo son derrotados vencidos aplastados etcétera y ya se diseminan que ya no hay manera de seguirles el rastro en el 1550 de Cristo la misma fecha fijada por los arqueólogos en España para el final repentino de la civilización de Algar bueno pues todo eso lo explicaremos en un tercer vídeo porque ya me he adelantado demasiado y no quiero hablar tampoco pues este vídeo porque todavía queda una segunda parte como dije para demostrar como la cultura del Algar es exactamente la misma en más de un 90% por decirlo de alguna manera que lo que hay en el otro lado de origen protocananeo y en Anatolia pero de origen o descendencia protocananeo también espero que os resulte de interés un abrazo 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 un abrazo